¿Cuál es la mejor versión? Y ojalá que necesitamos que sea la mejor versión, que sea lo mejor para todos nosotros y que hagamos un buen juego porque al frente va a tener un rival que motiva a jugar contra él. Y segundo, una plaza que todos quieren jugar acá, de modo que ojalá que sea la mejor Honduras. Bueno, creo que este partido, todos los partidos y cada que estamos en la selección es un ingrediente extra. Creo que mejor motivación que estar en la selección es el premio, es el reconocimiento, es la distinción al comportamiento de los jugadores. Como les digo yo, cada que llegan el primer día los felicito por estar en la selección y que la aprovechen, porque son momentos muy cortos. Son momentos muy cortos y a veces, como decían los abuelos, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando lo pierde y entonces esa es la situación. Yo creo que todos los jugadores están, como digo yo, el 100% no sirve. Para estos partidos se necesita el 500% por todo lo que significa esa disposición, esa alegría, esa solidaridad colectiva que se necesita para encargar un partido de estos. El compromiso es grandísimo. Creo que llegar a San Pedro, todos conocemos lo que significa San Pedro, lo que significa la costa para el país, el compromiso y la alegría y la disposición de los jugadores de querer venir a San Pedro, de querer jugar en San Pedro. Creo que es que coloquemos sobre la cancha lo que quiere la afición y lo que queremos todos, como cuerpo técnico y como jugadores, es hacer un buen partido y que ojalá, como se volvió el Olímpico, el Francisco Morazán se vuelva un fortín, se vuelva un fortín y que nos sintamos bien y que la gente nos acompañe, como les decía ayer a los colegas de Tegucigalpa. Esta selección necesita afecto, necesita rodearla, necesita sentirse acuerpada, respaldada.